Julio César Bello Es mi vida, mi bella flor Esta pancara, tuyo corazón Es mi vida, mi bella flor ¡Mu, ru, 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 ru! ¡No me beso! 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 ¡Suena, Zatia! Es una rosa, Floremosa de mi cari Bellas y radiante, Mita futuro para ti Esa pancara, eres mi vida, mi bello amor ¡Arriba! ¡Somos 10! 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 Aquí viene la promoción Sexto Ben Tomás ¡Selta! Silencio, silencio, silencio ¡Selta! 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 ¡Sel El corazón es el que manda siempre Salen versos de corazón Pidiendo a ti los golpes Quiero tomar tu mano Quiero que estés contigo Quiero ser feliz Hay tu subacuar en mis vidas Hay tu subacuar que digas Hay tu subacuar en mis vidas Así mi subacuar Quiero que te quieras Quiero que tu compresas Te vengas del amor Hay tu subacuar en mis vidas Hay tu subacuar en mis vidas Hay tu subacuar en mis vidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!